Buenas gente nerd y no tan nerd y todos aquellos que quieren aprender de este mundo audiovisual que es gigante. Hoy vamos a ver una herramienta que nos va a facilitar un montón a la hora de exponer cuando grabamos en Log o en Raw. Ahora, esta herramienta también se puede usar en perfiles Rec.709 o perfiles HLG. Y el nombre de esta herramienta es el False Color y se ve así. Obviamente se ve rarísimo, se ven todos los colores cambiados, virados, esto es normal. Esto es una información que vamos a ver hoy en el video y te voy a explicar qué significa cada uno de estos colores que vemos. Hoy en día la gran mayoría de las cámaras tiene perfil Log, pero un montón de gente que ya tiene esas cámaras y tiene perfil Log no lo usa, no aprovecha ese rango dinámico. Ya sea porque no entiende lo que ve en la pantalla, o sea, no entiende cómo exponer si se ve todo tan gris. O porque alguna vez lo usó y expuso de la misma manera que venía exponiendo cuando grababa en perfiles comunes o perfiles Rec.709. Y cuando llegó el momento de editarlo y se encontró con que la imagen estaba muy subexpuesta, muy sobreexpuesta y lo quiso arreglar, la imagen se rompió, apareció un montón de granos y quedó inutilizable. Entonces, el video de hoy es súper súper importante para entender cómo exponer en Log. Bien, vamos por lo básico. El False Color, como el Waveform y como el Histograma, son diferentes herramientas que nos permiten medir la exposición de nuestra imagen. Estas tres herramientas trabajan de manera un poquito diferente. El Waveform nos va a dar una lectura bastante general de la imagen. Los RGB Parade nos van a dar una lectura del balance del color de la imagen. Pero el False Color nos va a dar la lectura exacta de la exposición en diferentes partes de la imagen. Y la exposición en esta herramienta se mide por el término IRE, que va desde 0 a 100. Básicamente como el Histograma. El valor 0% es negro total y el valor 100% es blanco total. El beneficio de esta herramienta es que nos brinda una representación visual de cada uno de los porcentajes representado por diferentes colores. Entonces vamos a saber exactamente en la imagen que estamos viendo qué exposición tenemos. Y si trabajamos con personas, lo que más queremos es exponer correctamente los tonos piel. Para poder interpretar correctamente cómo estamos exponiendo, tenemos que saber, entender y leer la herramienta del False Color. Y para eso tenemos dos mediciones diferentes. Hay monitores que nos van a traer un Full Spectrum, que es lo que estamos viendo a la izquierda. Que vamos a tener el color rojo arriba de todo, que es totalmente quemado y la imagen explotada sin detalle. Seguido de un color naranja y un amarillo. Y en este amarillo es donde vamos a poner todos los highlights. Y abajo de todo tenemos el color azul, que es el 10% o el 0%. Y el violeta que es totalmente lo opuesto al rojo. O sea, totalmente explotados los negros sin información. Si ven los dos espectros de color, tanto el de la izquierda como el de arriba y a la derecha, van a ver que los valores de perder información son los mismos. Rojo significa totalmente explotado sin información en los blancos. Y en el color violeta vamos a tener todos los shadows que perdieron información o los negros explotados. En ambos casos de las guías que estamos viendo, el color verde es lo que se llama el gris 18%. Y el color rosa que lo encontramos entre el 60 y el 70% es donde deberíamos tener siempre la exposición de la piel. Eso no significa que siempre vamos a exponer entre el 60 y el 70% la piel. Obviamente hay películas, hay directores de fotografía que por darle un look, un sentimiento, una estética particular al film que estamos viendo, los skin tones los va a poner por ahí muchísimo más subexpuesto que lo normal para dar ese look tenebroso o ese look oscuro que se le quiere dar a la película o al corto. Pero ese es otro tema aparte. Acá estamos viendo de exponer bien las pieles en nuestras grabaciones que estamos queriendo hacer y tener siempre la mejor exposición. Entonces para eso tenemos siempre que situar la piel de la persona que estamos grabando en el key o en el valor color rosa. Hay una herramienta que podemos encontrar en todas nuestras cámaras que es el metering mode o el modo de medición. Que si la seteamos correctamente dependiendo lo que queremos leer, vamos a poder medir un punto específico de la imagen y saber en ese punto qué exposición estamos leyendo. Entonces para activar esa herramienta en la cámara tienen que ir al menú y buscar el modo de exposición o el metering mode y buscar la opción de spot metering mode o puntual. A algunas cámaras hasta les va a permitir cambiar el tamaño del punto, pero bueno, lo importante es que vayan a spot metering tool. Y luego con el joystick van a poder llevar ese punto a cualquier parte de la imagen y van a poder medir exactamente qué exposición hay en ese punto. Hay algunas cámaras que no nos van a dejar medir o cambiar el punto de exposición en diferentes zonas de la imagen. Como sabemos que el spot metering siempre está en el centro, vamos a llevar ese punto a diferentes partes de la imagen con diferentes exposiciones. Y vamos a ver los valores de abajo, cómo van cambiando dependiendo la lectura que toma de esa zona. Más 2, 0, más 1, menos 2. Eso es la lectura de la exposición que estamos leyendo en ese punto. Y en el Small HD vamos a ver el Full Spectrum o el espectro total del False Color. Y vamos a tener las guías de 0 al 100%. Y vamos a ver cómo el 0 significa el negro total. El rojo significa que la imagen quemó o perdió la información. Y la piel va a estar ubicada en los valores color verde, que va a ser aproximadamente entre el 50 y el 75%. Si tenemos la piel en este rango, significa que estamos exponiendo bien la piel. Y si subimos la exposición de la imagen, vamos a ver que nos vamos a acercar a los valores amarillos, naranjas y rojos. Significando que vamos a perder un montón de información del color o del rango piel cuando hagamos el color grading. Y algunos monitores también nos van a permitir medir la información de la imagen con el espectro de color del False Color de Arri. Que son los valores que tenemos en el gráfico de la derecha. Es mucho más simple de leer. Acá lo que vamos a ver es que el violeta es el negro explotado. El azul es donde tendríamos que tener los shadows o las partes oscuras para retener información. Los rojos nuevamente son los blancos clipeados donde perdemos la información en los highlights. El rango amarillo es donde deberíamos poner los highlights para tener información y no clipear. Y después vamos a tener solo dos parámetros en el medio. El verde, que es el middle gray en 18%, y el rosa. Entonces esto nos va a servir para poder exponer la piel de manera perfecta. Y tener la parte oscura de la piel o la parte no tan brillante en los rangos verdes. Y la parte que está iluminada de la piel o la parte que recibe más luz en la parte rosa. Como podemos ver ahora los monitores SmallHD nos permiten cambiar el estilo del espectro. Podemos cambiar del espectro total de color a la lectura de Arri. Y van a ver que si estamos medianamente expuestos vamos a tener solo la información gris, verde y rosa. Vamos a tener el verde situado sobre la parte oscura de la cara. Y el rosa sobre los highlights o sobre la parte más iluminada de la cara. Y si utilizamos el LUT que les voy a dejar en la descripción de este video para poder chequearlo en nuestros programas de edición, lo vamos a ver algo así. La parte rosa en la parte de los highlights de la piel. Y la parte verde en la parte de los shadows o de la sombra de la piel. En este ejemplo que vamos a ver acá vamos a ver diferentes exposiciones de menos 3 stops de luz a más 4 stops de luz. Y vamos a ver como exponiendo de esta manera afecta la imagen cuando vamos a llegar al momento de hacer corrección de color en postproducción. Porque muchas veces podemos exponer a la piel, pero si tenemos partes muy oscuras de la imagen, cuando querramos hacer la corrección de color, eso va a introducir muchísimo ruido. Entonces quédense hasta el final porque vamos a hablar de diferentes formas que vamos a poder exponer en LOG para diferentes situaciones que tengamos. Ya sea con personas o donde tengamos que tener un balance entre exponer bien a la piel, pero también retener la mayor información posible en las sombras o en los shadows sin tener grano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, en este ejemplo que vamos a ver ahora vamos a ver esta misma escena en diferentes stops de iluminación. En 0, en más 2, en más 3 y en menos 2. Esto que ven acá, este salto de imagen con esta curva chata, corresponde a esto. Y esta imagen acá, como que está todo clipeado a blanco sin información, justamente corresponde al texto que yo le puse arriba de la imagen. Para exponer esta escena lo que hice fue poner la cámara en spot metering, llevar el punto de medición a la frente de la persona, exactamente acá, y eso me midió un 0%. Y eso lo podemos ver agregando una máscara de opacidad en la piel. Y vamos a ver que la piel de la persona está en los valores del 40% y el 50% del Wavephone. Si yo subo la exposición van a ver como eso se altera, y si yo bajo, va para abajo obviamente. Vamos a dejarlo en 0, ¿sí? Con este ejemplo que vamos a ver ahora, vamos a ver por qué es importante grabar un par de puntos de exposición arriba, y no en el 0 de lo bien expuesto, en una escena donde hay diferentes tipos de exposición. Tenemos una exposición completamente diferente en la piel de la persona, y en la planta que está atrás, y en el arbusto que está atrás. Entonces, si yo ahora rápidamente voy a empezar a gradear, voy a empezar a estirar la curva, y le voy a dar contraste, saturación, brillo y demás, vamos a ver que podemos dejar en menos 2, en 0, en más 2 y en más 3. Si la cámara con la que grabamos nos lo permite y tiene un buen rango dinámico, la misma exposición. Así que ahora voy a acelerar la velocidad para poder exponer las cuatro exposiciones diferentes y dejarlas todas empatadas. Bien, como pueden ver, dejé menos 2 de exposición, o sea, dos puntos de exposición abajo, 0, más 2 y más 3, todo súper empatado. Vamos a verlo rapidito para ver cómo quedó y van a ver que están todas empatadas. Como vamos a ver al 200%, tenemos ruido en las partes de los shadows, en las partes de las sombras, cuando grabamos subexpuesto, y lo levantamos en post. Por eso lo ideal siempre es grabar a más 1 o más 2 de exposición arriba. En este ejemplo tenemos una situación de iluminación donde el sujeto está bien iluminado, pero el resto de la escena está muy subexpuesto. Tenemos diferentes valores de exposición. Entonces vamos a ver cómo está, desde menos 3 hasta más 4. Vale aclarar que esto fue grabado en Log, y le estoy aplicando un LUT de corrección de Log a Rec.709. Así se veía en cámara, y así se ve una vez que le aplicamos el LUT. Vamos a verlo en velocidad rápida. Bien, y como hice en el ejemplo anterior, voy a empatar todas las escenas, las voy a balancear y ecualizar para que estén todas niveladas, y vamos a ver qué pasa cuando grabamos subexpuesto o en cero, en las partes donde hay sombras, donde hay shadows, y qué pasa cuando grabamos por arriba, es decir, un punto arriba o dos puntos arriba, como no vamos a tener tantos granos, tanto ruido en la parte de los shadows. Bien, perfecto. Vamos a ver cómo quedó cada uno de ellos, en velocidad rápida. Bien, para los que están preguntando con qué cámara se grabó esto, esto fue con mi cámara de preferencia, la Panasonic S1, y creo que estos clips demuestran el rango dinámico y lo que nos permite modificar en post. Si una toma se fue muy por arriba de lo que es la exposición correcta, y si una toma está muy pero muy subexpuesta y la levantamos, cómo mantiene la información de la imagen. Obviamente lo que vamos a ver ahora es que si exponemos para abajo o exponemos en cero, en las partes oscuras de la imagen vamos a ver mucho ruido y mucho grano. Como pueden ver en este ejemplo de esta situación que está súper subexpuesta en el fondo, desde menos tres hasta cero vamos a tener ruido, grano en la imagen, y recién en más uno vamos a tener la imagen súper limpia. Por eso es súper súper importante exponer un par de puntos más arriba, si el rango dinámico de la cámara nos da para después poder bajar los highlights y poder tener una imagen bien balanceada, y de esa manera nos vamos a evitar ese ruido digital molesto que va a aparecer en las partes oscuras de la imagen. Ahora lo que vamos a ver en esta escena que fue grabado en Log, van a ver que está todo muy bien expuesto, porque se grabó con un monitor externo viendo la exposición y el balance. Y vamos a agregarle una capa de ajuste que sea de Log a Rec 709, otra capa de ajuste que nos dé un look específico que va a dar muy bien con esta escena en Rec 709, no en Log. Ahí vamos. Entonces fíjense cómo la exposición de la piel bajó una vez que agregamos el LUT. Agregamos dos capas de ajuste y se tiró todo para abajo. Entonces, si revisamos las escenas van a ver que esta escena está mucho más expuesta a la piel y mejor iluminada que esta. Esto está igual porque fue de la misma situación y esto está muy parecido, esto está un poquito más expuesto. Ahora van a agregar una nueva capa de ajuste y en esa capa de ajuste van a agregar el LUT de False Color que le dejé en la descripción del video y la versión 2 porque la 1 y la 2 es para imágenes Log y la 3 y la 4 es para imágenes en Rec 709. Así que vamos a agregar la 2 y acá van a ver lo que vimos al principio del video, las guías de ARRI. Acuérdense, si tenemos la imagen totalmente explotada vamos a ver información rojo, naranja y amarillo. En este caso todo lo rojo significa que está quemado. Si vamos para abajo vamos a tener azul y violeta, significa que perdimos la información o la imagen está subexpuesta. Y todo lo que es rosa y verde es lo que está bien expuesto. Recuerden que el verde era el gris 18% y el rosa era un punto arriba o un punto y medio arriba del gris 18% y en el rosa es donde vamos a querer situar las partes de la piel que está un poquito más expuesta que la parte oscura de la piel. Entonces, si vamos a ir a esta imagen vamos a ver que tenemos la piel en la parte oscura de color verde y en la parte donde da la iluminación de color rosa. Si yo elimino la capa de ajuste vamos a ver que esta imagen está muchísimo mejor expuesta que esta que acá le falta un poquito más de exposición. Entonces, si activamos la capa de ajuste y vamos a esta imagen y le levantamos un poquito la exposición y un poquito los shadows vamos a ver cómo recuperamos esta exposición en la piel y tenemos el color rosa en la parte bien iluminada de la piel. Si yo elimino la capa de ajuste vamos a ver que esta imagen y la exposición de la piel quedó mucho más pareja en comparación con esta imagen. Entonces, para esto sirve este loot que podemos agregar en postproducción y ver cómo fueron expuestas las tomas en el momento de la grabación y si hay alguna que está más dispareja que la otra lo podemos arreglar en este momento de la edición. Entonces, esto queda un poquito más oscuro. Copio esto y lo agrego acá. Y esta también. Y esta está bastante bien. Vamos a agregar este loot y vamos a ver que en la parte oscura de la piel tenemos ese verde que buscamos y en la parte bien iluminada o bien expuesta de la piel tenemos ese color rosa. Si nos vamos para abajo vamos a ver que está todo subexpuesto y si nos vamos para arriba vamos a tener el amarillo que ya nos está indicando que está muy arriba de la exposición ideal para la piel y el rojo que está totalmente quemado. Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? ¿Es un mito grabar dos puntos de exposición arriba? No, cuando tenemos una escena donde tiene diferentes puntos de exposición y en postproducción vamos a hacerle corrección de color si nosotros grabamos dos puntos arriba vamos a evitar introducir ruido indeseado en las partes oscuras de la imagen o en los shadows. Lo que tenemos que tener cuidado, ya sea que grabemos con un monitor o grabemos con la pantalla de la imagen es que si grabamos dos puntos de exposición arriba no tenemos que clipear o no tenemos que quemar los highlights porque si los llegamos a quemar vamos a ver que cuando querramos hacer la corrección de color por más que bajemos el dial de los highlights y la exposición, esa parte o esa información no la vamos a recuperar. Entonces, tenemos que grabar un punto o dos puntos arriba pero dependiendo del rango dinámico de la cámara tenemos que tener cuidado de no llegar a quemar porque no es solo grabar dos puntos de exposición arriba y listo, después lo arreglo en post. Si llegamos a quemar con este tipo de cámaras quemamos y no recuperamos más la información. Ahora, cuando tenemos escenas como la que estamos viendo ahora donde la exposición está bien balanceada y el DF iluminó de manera muy correcta y muy parejo todo lo que nos importa es balancear a la piel de la persona porque si nosotros balanceamos como las guías que vimos de Harry entre el color verde y el color rosa vamos a tener la mejor exposición para la piel. Entonces, resumiendo, tenemos una escena bien balanceada con las guías de Harry expongamos no menos del ki verde y no más del ki rosa porque vamos a lograr los mejores skin tones cuando trabajemos en la postproducción y si tenemos una escena como vimos al principio del video donde hay exposiciones diferentes o partes muy oscuras o muy iluminadas tratemos de exponer entre un punto y medio y dos sin llegar a quemar para que cuando lleguemos a hacer el color no introduzcamos tanto grano o tanto ruido en la imagen. Bueno, espero que les haya gustado este video fue un poquito técnico, un poquito nerd pero por lo menos vimos todas las herramientas de todas las formas desde un monitor hasta cómo aplicar un LUT dentro de Premiere para empatar las cámaras. Como siempre digo si les quedó alguna duda alguna consulta sobre lo que vimos hoy déjenos en los comentarios que siempre estoy contestando. Nos despedimos en False Color y nos estamos viendo en un próximo video. Chau!